Flor de primavera Si lo han entusiasmado, quien lo corrige, quien lo corrige Si canta, canta con amor, si toca, toca más bonito Manifiesta ser el mejor, y todo por su cariñito Y si se vuelve mala ley, cuando se toma sus vinitos Quien le dice que no es el rey, delante de su cariñito Prendida todavía se encuentra, la estrellita de mi esperanza Y siempre la mantiene despierta, la buena fue de mi crianza Voy a recorrer, todita la cuadra de tu casita Como le amamiento, buscando la pesa que necesita Para la barra que me hace mañupar, la chancaya Esta humanidad, más amor es lo que necesita Para la barra que me hace mañupar, la chancaya Yo no pido más, sino que me den mi favorita Si yo espiritualmente, estoy tranquilo, estoy tranquilo Los versos de mi mente, llenan mi alma, y en ti cabilo Tu bello sos de esmeralda, tu piel delirio fascinante Tu voz de ternura me ablanda, como hago para no buscarme Tu aliento es mi perturbación, tu risa es mi felicidad Tu amor es desesperación, y el sentimiento de ansiedad Salvaje vuela mi pensamiento, cuando yo te dejo de ver Subrime ese tono en aquel momento, la encontré en mi brazo esta mujer Te voy a esperar, hombre cuando salga de la oficina Que es tu manantial, de dulzura lo que me fascina El pan El pan Y esto va para el doctor Miro Mendoza, de mayor par ¡Ana!